a la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Pero, ¿por dónde sale la arteria? Eso es por dónde llega la sangre que viene de todo el cuerpo sin oxigenar, ¿no? Por las venas cavas. Llega, ¿os lo estoy diciendo bien? Lado izquierdo, venas cavas. No, está en la... Pulmonares, llegan las venas pulmonares con la sangre oxigenada, esas que hemos tocado no son las cavas, son las pulmonares, ¿de acuerdo? Llegan a la aurícula izquierda, que maneja sangre rica en oxígeno, pasan al ventrículo y ahora tenemos que ver cómo salen del ventrículo por la arteria aorta, que es esta salida de aquí, ¿vale? Por aquí llegaban y por aquí... ¿Qué es la otra que estaba al lado? Por aquí, por aquí tenemos que localizar estas, ¿lo ves? Aquí, tengo el dedo aquí, ¿lo ves? Es decir, este es el callado aórtico. Es decir, que vamos a romper este tejido, ¿vale? Porque tiene mucho... ¿Entonces esta? Esa es otra, esa es una pulmonar. Sí, esa es una pulmonar. Pero, primero, vamos a intentar cortar todo este tejido para cortar a aorta. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Vamos a buscar las semilunares de la arteria aorta. Entonces, mira, buscamos un camino más rápido, que es por aquí, vamos a cortar por aquí. Entonces, ahora tenemos totalmente abierto el ventrículo derecho, ¿vale? Pregunto, ¿dónde están las semilunares de la aorta? ¿No las veis? ¿Y las pequeñitas? Estas son en media luna, ¿las veis? ¿Por qué se ven semilunares? Sí. ¿Esta? Son fuertes, ¿no? Sí, sí, son fuertes tejido conjuntivo. Imagínate, si son fuertes, Paula, que tienen que retener toda la sangre que sale por la aorta y que no vuelva al ventrículo, que es la mayor cantidad de sangre, puesto que es la que mueve el ventrículo izquierdo. Entonces, estas tres, cuando se cierran, parece increíble. Fijaos que esto nos para el retroceso de sangre y la mezcla de sangre de un tipo o de otro, ¿no? El dejar sangre en un ventrículo izquierdo sería un problema para el siguiente latido, ¿vale? ¿Lo veis? Sí. Entonces, hemos localizado callado aórtico. Esto es parte del callado aórtico. Hemos abierto todo el ventrículo para ver la salida de la arteria aorta con sus semilunares y no nos hemos perdido la llegada de sangre que se produce por la aurícula izquierda, que es esta. Y aquí venía una de las... Hemos partido esta, ¿ves? Esta. Pero la otra. Estas que serían las venas pulmonares. Venas pulmonares, ¿vale? Que aunque se llamen venas, traen sangre oxigenada. Son las únicas venas del cuerpo que traen sangre oxigenada. Claro. Sí. El ventrículo izquierdo está controlado, ¿no? Entonces, esto está... Este también es del matadero, ¿no? Sí. Este también es del matadero y se lo han pegado justo en el ventrículo derecho. Nosotros habíamos empezado por aquí, ¿vale? Habíamos empezado por aquí. La S, esto va a ser el ventrículo derecho. Fíjate, ¿esta válvula de dónde viene? Esa habías dicho que era... Tricúspide. Una tricúspide, que eran tres válvulas. Tiene tres copas. Luego, si queréis, las buscamos, las tres copas. Entonces, viene de aquí. Comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Primero, comprobamos. ¿Es ventrículo derecho? Sí. Sí. Porque es que es muy golo ya, pero es que este es el domingo. Es más correcto. Es decir, este es el izquierdo, este es el derecho. Nosotros ahora estamos en el derecho. ¿De dónde llega la sangre a este ventrículo? Llega desde aquí. Cuidado, ¿eh? Llega desde aquí. ¿Vale? Entonces, como es derecho, ¿qué llega aquí? Las venas cavas. Vena craneal y caudal. O en el caso de las personas... Perdón, en los animales es craneal y caudal. Y en personas superior e inferior. Vena cava superior e inferior. Esas venas cava dejan la sangre de todo el cuerpo cargada de CO2 a la aurícula derecha. De esa aurícula pasa por la válvula tricúpide, que esta forma parte de ella, al ventrículo derecho. Otra cosa importante. Los dos ventrículos laten a la vez. No late este y luego ese, sino que los dos laten a la vez. Este envía sangre a los pulmones y ese envía sangre a todo el cuerpo a la vez. Entonces, la sangre sale por las dos arterias a la vez. No vuelve porque están las semilunares en cada una de ellas. ¿Ves? Aquí también tenemos las semilunares que están en la salida de las arterias pulmonares. Luego podemos cortar esta tricúpide para verla. Sí, 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 claro. Esto lo podemos totalmente cortar todo lo que queráis. O sea, que ahora mismo podemos hacer lo que queráis. ¿Por dónde cortamos ahora? Bájame un poco aquí. No te cortes tú. Te tiro por aquí abajo. Sí, baja un poco ahí. Que tengamos más margen. Y ahora vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí. Y vamos a entrar al revés. ¿Vale? Es decir, vamos a buscar una vena cava. Dejame un segundo. Te voy a cortar... Te voy a cortar la vena cava. Que es que venía mucha vena ahí. La vamos a quitar. Y esto, que lo veáis también. Esto se puede ver. ¿Veis que es una vena? Una vena grande. Las venas cava son las más grandes que tenemos en el cuerpo. Hasta tres centímetros. Y en una ternera más. ¿Vale? Entonces esto tiene estructura de vena. Mientras que lo que vimos antes de aquí es de arteria. ¿Qué diferencia? Si son más o menos del mismo tamaño. Vamos a ver. Tiene que haber dos. Tenemos que buscar mejor que haya otra. ¿Ves? Aquí está la otra. Tiene que haber otra. Vena cava. Que llega al mismo sitio, claro. Aquí. Aquí. Vale. Por aquí. Por aquí hay otra vena cava. ¿Vale? Superior e inferior. Sí, sí, la vena. ¿Ven? Superior e inferior. Estas venas vienen a la aurícula. ¿Lo vemos? Sí. La aurícula, si queréis, cortamos. Para ver por dentro una aurícula. ¿Vale? Esta es la aurícula derecha. Vamos a cortarla, si queréis. Cógelo tú. Hazte tú con el... O esté sujeto yo. No pasa nada. Si quieres te sujeto. Tú con cuidado. Eso es. Tú siempre con seguridad. Y vamos a abrir ahí la aurícula. Para ver cómo es por dentro. ¿Vale? Entonces es muy extensible. Porque fíjate que el volumen de sangre la va a dilatar y rápido va a pasar a... va a pasar para abajo. Comprobamos qué pasa a donde estábamos. ¿Vale? Al ventrículo. Al derecho. ¿Aquí qué es? ¿De acuerdo? Ahí abrimos. Venga. Eso es sangre coagulada que aunque yo lavé ayer no limpie todo. Cortamos lo que tú quieras. ¿Corto esto? Sí, sí, lo que tú quieras. Vete cortando la tricúspide. ¿Vale? 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 Y cuando, por ejemplo, dicen... Cuando han operado alguien del corazón... Corto del todo. Como tú quieras. Que dicen que está en bypass. ¿Eso qué significa? Vamos a ver. No es que esté en bypass, sino... O que le ponen bypass. Que le ponen un bypass. Mira, te digo. ¿Ves que aquí hay como... como venas? Sí. Y arterias. Entonces, el músculo del corazón tiene que recibir riego. Además de que él mueva la sangre de todo el cuerpo. Entonces, este riego lo recibe con las arterias coronarias y las venas coronarias. Cuando se obstruye una arteria coronaria, el músculo que recibía la sangre no la recibe. Y entonces funciona mal. Y entonces el propio corazón funciona mal. Cuando te hacen un bypass, lo que te hacen es una canalización para... Imagínate que esta sea la parte obstruida. ¿Vale? Esta de aquí. Imagínate que se obstruya esta. Aquí. A esta altura. Entonces, un bypass sería conectarte esto con esto. Hacerte un salto. Un puente. ¿Vale? Para que tú consigas otra vez la circulación coronaria y la parte del músculo que recibía esa sangre, para que el propio corazón funcione, siga funcionando. Eso es un bypass. A veces tiene que hacer más de uno porque hay trombos que obstruyen a varias. ¿Vale? Está duro esto, ¿eh? Sí, porque es tejido conjuntivo. Ganun. También, la otraDa functions.